A propósito de la reunión de la Organización de Estados Americanos, nos acompaña en Washington Gustavo Tarrebriseño, representante designado por el presidente interino Juan Guaidó. Embajador, buena tarde. Comienzo directo preguntando. El gobierno de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos contradijo en las últimas horas una decisión de Hugo Chávez e hizo la gestión para colocar a Venezuela nuevamente bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué significado tiene esto? Bienvenido como siempre. Rápido porque tengo el tiempo en la espalda. Bueno, en el año 2012 ocurrió un hecho insólito y vergonzoso para Venezuela que fue una instrucción que dio el presidente Hugo Chávez al entonces canciller Nicolás Maduro de retirar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, Venezuela pretendía desconocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretendía además desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José y colocar a Venezuela al margen del sistema interamericano. Esto es una aberración desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico, ya que la Constitución venezolana coloca los tratados en materia de derechos humanos por encima de las... le coloca igual rango que la propia Constitución, por encima de las leyes ordinarias y eso trae como consecuencia que el gobierno de Hugo Chávez no podía retirarse. Es decir, nuestra presencia en el sistema es un hecho que se hizo para toda la vida y no podía nadie retirarse. Desde entonces, pues Venezuela ha pretendido evadir el control del sistema interamericano. La Comisión sigue ejerciendo su vigilancia y sigue dictando medidas cautelares, pero el gobierno las ignora y no permite las visitas de la Comisión y en relación al Tribunal, pues ningún nuevo juicio ha podido instaurarse desde que Venezuela se retiró. En el Estatuto para la Transición y en un acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional se acordó el reingreso de Venezuela partiendo de la base de que el retiro nunca existió. Como era violatorio de la Constitución, no se trata de volver sino dejar sin ningún efecto lo que el gobierno de Chávez con la complicidad de Maduro había resuelto y Venezuela continúa siendo miembro del sistema interamericano con la plenitud de lo que ello implica, es decir, el acatamiento tanto a las investigaciones y a las decisiones de la Comisión como la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Embajador, ya que estamos conversando, ¿cómo valora, cómo ve la visita del alta comisionado de la ONU, Michel Bachelet, en Venezuela? Bueno, es normal que el alta comisionado vaya a Venezuela. Viendo el programa me parece que hay demasiadas visitas protocolares a funcionarios y no suficiente presencia del alta comisionado con las víctimas de violación de derechos humanos, con los pacientes de los hospitales que no son atendidos, con los familiares de los que han muerto, con los familiares de los torturados, con los familiares de los presos. A mí me hubiera gustado ver a Michel Bachelet en el helicoide, en la tumba, en la prisión militar de Ramo Verde. Ese es realmente el trabajo que se paraba de ella y veo en su agenda una sucesión de entrevistas protocolares que no significan absolutamente nada y que le impiden realmente realizar el trabajo para el cual ella fue designado, que es velar por el respeto a los derechos humanos. Embajador, la próxima semana, Asamblea General de la OEA en Medellín. ¿Cuáles son sus expectativas para este encuentro? Bueno, nosotros vamos a la Asamblea de Medellín con algunos planteamientos. Uno, queremos debatir la situación política de Venezuela y sobre todo la situación que se está viviendo en este momento desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista político, la conculcación de los derechos, la violación de la inmunidad parlamentaria, la ausencia de un sistema electoral confiable, es decir, todo lo que ya conocemos, pero que queremos que se reitere, se ratifique y volvamos a discutir sobre ello. Y tenemos también, conjuntamente con Colombia, una declaración, una resolución relativa a la presencia de 4 millones de inmigrantes venezolanos en diversos países del hemisferio. Y en ella queremos hacer un llamamiento a los países para que continúen dando el trato generoso que hasta ahora han dado y que lo que nos da para los refugiados un mayor reconocimiento de los papeles de identidad, de los títulos académicos, es decir, una serie de planteamientos para una total inserción de los refugiados en la vida de los países que generosamente los acogen. Embajador Tarre, ¿el apoyo internacional a la causa de Venezuela sigue firme? Se lo pregunto porque usted dice hacerle un llamamiento de nuevo a los países y ¿por qué hay quien sostiene que la comunidad internacional está dejando de tener interés en Venezuela? Yo lo veo absolutamente firme y lo vamos a ver en Medellín y lo estamos viendo en todos los escenarios. Indudablemente que la cosa lleva un ritmo más lento que el que se esperaba, pero yo no he sentido, y lo puedo decir a quien lo vea, por parte de los países que nos han apoyado, ninguna disminución en la simpatía, en el apoyo, en el entusiasmo por ver regresar la democracia a Venezuela. Embajador Tarre Briseño, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.